Luego del llamado hecho por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y acatando un concepto emitido por la CBC, la concesionaria Unión Vía el Camino del Pacífico, junto a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, modificará el trazado de los diseños de la doble calzada Buga Buenaventura, con el objetivo de disminuir la afectación a las especies arbóreas que están sembradas en esta zona. Bueno, conforme a lo establecido por el ANLA, en donde dice que la corporación debe, a la luz del paga, entrar a hacer el análisis para el otorgamiento de los diferentes derechos ambientales del proyecto, la corporación ha seguido el debido proceso y ha realizado un análisis técnico basado en la información que presenta el concesionario y también el conocimiento que tiene la corporación. Son cerca de 7 kilómetros de vía que deberán ser rediseñados para poder lograr que se tale la menor cantidad de árboles posible. Son en total tres unidades funcionales donde se logró encontrar gran cantidad de especies arbóreas que deben ser protegidas. Es importante aclarar que en ningún momento la CBC autorizó talar los árboles como se había dicho y que el pedido de las autoridades al concesionario fue hacer un nuevo diseño del trazado del proyecto para evitar la tala de árboles que son muy importantes para la conservación del medio ambiente. La gobernación ha estado atenta de todo el proceso y hoy, después de que emitimos un concepto técnico con una resolución en donde les indicamos las conclusiones del por qué no es viable el proyecto como está, se les explica también cuáles son esas condiciones necesarias para que el proyecto pueda avanzar. La concesionaria Unión Vía al Camino del Pacífico tendrá luego de este concepto un plazo de 10 días para presentar una contrapropuesta que será revisada nuevamente por la CBC que se encargará de emitir un nuevo concepto.